Hola, bienvenidos a un nuevo video amigos, ahorita nos encontramos aquí con las chicas del buen salvadoreño ahorita fueron a la pesca y ahorraron chimbolas Chimbolita, lo más rico Pesca de mujeres Pensé que este era chimbola, pero no es el volado ese Yo guardé, pero cualquiera se empacha con él Para uno solo, sí Aparecieron chimbolitas Es que es lo que está huerro Es lo grande ¿Va a dieta? Pepeza, chimbola No, pepeza ni una No, pepeza ni una No, chimbola Y burra No, ni una almaneca Ah, sí Entonces ahorita van a la preparación de la sopa de gallina No, Marcelino dice que los va a prender luego Acá la verdura, dime Y bueno, ahorita van a aprender el juego, amigo Don Marcelino Yo quedé cuidando todas las pertenencias Sí, porque como muchos andamos en la noche Y ya va a estar en el juego Sí Aprendió el juego, amigo El juanito, el juanito va a comprar Dijo que iba a comprar ¿No se lo sabe comprar? Pues tú traes varias papas ¿De lo que le gusta? ¿La guén? ¿La papa? ¿De lo que más me gusta? ¿Los zanahoris? ¿Los zanahoris? ¿Los zanahoris? ¿Los zanahoris? ¿Los zanahoris? No, la papa la compramos de ustedes Ahí viene ¿Dónde están los zanahoris? Ahorita van a preparar la sopa Las muchachas del buen salvadoreño Por ahí venían Por ahí venían Por ahí venían Tomatito A ver Papitas Ahorita Ahorita ¿Voy a ver? ¿Verdad que compramos? No, yo no sé No, yo le dije antes Aquí está colgada una bolsa Aquí, mira ¡Ay, Dios! ¡Ay, andale! Vamos a ir a lavar las verduras con jabón ¡Ay, Dios! Este juego tiene más... más tuja Más tuja ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, ahorita van a hacer la sopa Bueno, ahorita van a hacer la sopa Ahorita están las verduras Dicen que vamos a llevar el pescado a limpiarlo en una vez Sí, entonces ¿Ya? Vamos El gran pescadero Que lo pudieran... El jabón, ahorita El jabón, a ver Ahí viene Sácalo ahí ¿Sabes que te cocí? No ¿Sabes que te cocí? Allá vamos a hacer las verduras o aquí ¿Hay alguien solo? ¿O aquí? ¿A usted le iba a echar limón? No, yo no No, no Yo estoy... Ya estoy demasiado agria Ya Para... Para que me eches limón a mí Por eso corren ojada ¿Ahora? 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 Porque me fue la mano, pues. Se le pegó el cuchillo. Se le dejó el cuchillo. La alma quería dejar las putas. Es que hay... Para que vean que hay también así. Ahora vamos a hacer gallinas asadas sin una pierna. Y esta gallina está aliviada. Y la pierna es el arrancal. Es la guerra. Es la guerra del arrancal. Fue a combatir en la guerra de Ucrania y Rusia. Y por eso. Ahí está, amigo. Para que se lave bien. Para que quede bien lavadito. Esto le mata bastante la chuchilla. Ahí está el pollo. Está de pollo. El pollo con una pata. El limón le ha quitado la chuchilla. Pero la gallina está gordita. Está bien gordita. Sí, hombre. El pollo con una pata. ¿Gallina india? ¿Gallina india? Sí, hombre. Está más gordita que nosotros. No, es sano. El limón le quita bastante la chuchilla. Sí, el limón. El limón y la sal le quitan la chuchilla. Las cosas. Ajá. Sí. Sí. Y a la gente le hace muy amarga. Sí, está montando ahí. Y a la Ana está bien ácida. Por eso porque... Puro limón. Nos gusta. Ay, déjalo un ratito. Sí, déjalo un ratito. Sí, déjalo paralítico. Ay, miera. La que va procesando el limón en los lentos. Ah, que se le vaya un poquito a la chuchilla. Va a llover. Tengo rápido de nuevo. En la cocción. Sí, en la cocción. 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 Miera. Miera. Sí. Dijo aquí va a traer el veneno. Vamos a ver si lo trajo. ¿Quién va a traer el veneno? ¿Quién va a traer el veneno? Sí. ¿Para qué haces? Bueno, amigos. Aquí ya. Vamos a pelar las verduras. Las muchachas acá del Buen Salvadoreño. ¿A dónde? Y Rosy también, amigos. ¿A dónde? A acá solo el jabón, hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjalo llevar. Vaya. 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 Gracias. Vaya. De calle. Ahorita están escapando las chimbolas y... Me dando las verduras, amigos. Para hacer la sopa de gallina india. Cuidado, ¿está? Vaya. Vaya a ma... La Ana es... La pincera que está en una torre vos y que tiene un gran pelo, ¿te acuerdas? La raposee. Vos sos la raposee. La raposee. La raposee. ¿Pas y cómo dijo la Sandra vos? Adelante. ¿Cómo que dijiste? ¿Cómo que dijo? Para delante. Me acuerdo. Y Ruth Aquí ya me olvido. La cosa en que yo ya me olvido. A ver, a ver. Yo explico. a mover las bolitas si no las mueves es porque no sos bonita hasta ahí me la puedo se cae una chingurrita a mover las chicas a mover las bolitas y si no vamos hasta ahí me la puedo ya puedo decir que andamos ya la aburrimos ya vamos pura burra que somos nosotros que se le digan a nosotros hemos sentido como nosotros ustedes ven como nosotros nosotros vamos relajados alegres estamos alegres todo tranqui bromeamos pero nosotros nos aguantamos la broma nosotros nos tiramos mordida y como aguantamos Ana me tira mordida a mi pero aquí me quieren y así la quiero son bien son bien alegres son bien alegres son divertidas también hola ¿cuál es? a ver tu está te quedo algo ahí arriba ah mirame pues sí pues sí Rosita ¿le ha gustado andar con los otros? sí es contenta es contenta bien felices no no yo 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 miro que ella solo bañando anda entonces cuando uno acostumbra andar en el agua eso nosotros sí salimos al río pero prácticamente lo 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 mantenemos pero un poco bañamos cuando llega hasta aquí quedamos pecando y como yo no puedo nadar no me puedo meter muy salón me da mierda yo no me divierto viendo las bichas cuando se tira pero un día la vamos a tirar la vamos a amarrar de un lado y la vamos a andar ahí la vamos a andar ahí esta anda a ganas de tirarte es que anda a ganas de verme ahogada no mire ahogada me quiere ver vamos a andar a la par para que aprenda así va a aprender pero si no pierde miedo nunca va a aprender vaya ya viste ya viste que ella te está descubriendo no mire yo nunca aprendí a nadar era miedosa una vez me tiraba a la mitad poza y aprendí a salir sola es que uno a ver que no se puede se rebuscan por eso ni te vaya a ocurrir agarrarme y le meterme la voy a llevar en el bote que venga de mal corazón como lo que le queres hacer a tu amiga que barbaridad y como yo te voy a me voy a acercar que me voy a dejar que me tire vas a ver relájala pero aquí tengo la yencia ella me va a salvar vaya que ha salido peor el diomático me va a salir ya es que nosotros vamos a bañar la lancha no pues yo cuidándote para que no te vas a joder no es que nosotros lo vamos a bañar la lancha vamos a traer un diomático ahí para que usted cuando miramos que usted ha sacado la lengua que no puede vamos a traer el diomático viste como el ama hasta que ya esté sacando la lancha hasta que ya esté sacando la lancha me va a sacar y con sacar la lengua la puedo sacar pero ya cuando ya esté muerta ya con la lancha toda tierra no pero es que no yo me da miedo la verdad que yo me da miedo porque no puedo no porque a mi me gusta andar en el río me deja andar alentado me gusta bañarme también y yo me arriesgo a debes ahora los voy a dejar pechar pero no están agarrando antes o lo pescando o lo pescando anda está usted Rosy que va a estar quitando bien bonito cuando se agarra cuando se agarra yo la honra le ha quedado al Gustavo no agarra y yo cuando no agarra ahí están las chingolas ahí están allá ya son las únicas que agarramos ya estuvo chingolas burrita ya sacamos la batería para botar el agua suelta este es un pintal de tapa yo guarde que no te trijites el saco bueno ahorita voy a robar con los dos movimientos ahí está y esto es para que se purifique si para que termine de de limpiarse de limpiarse no la vas a dar vuelta la gallina limpia como termina la gallina para que termina el piso ya está ya está ahi está ahi está ahora ahi está ahi está ahi está ahi está la pierna que se le fue tienes que le gustan las patas la molleja y el pez cueva a ver quien lo va a comer a ver quien lo va a comer eso es mire los ajitos mija el caminito se quemó se quemó se quemó y tu pregunta el comino para darle sabor a la soja ahi esta? si bien va a estar con todo el tomatito hay hormigas que me lave las manos las huellitas voy a la otra vez voy a echarle las huellitas el chile lo va a echar ya? si pues el monte el monte voy a deslizar adiós cuelo ok madame una por una mira la cebolla el continental como se llama olado? de pollo el que da sabor a la sopa ajá El tomate, el chile, aquí le vamos a echar el chilito El tomatito El tomate No, pero quiere leño Qué rico se mira ese Sople, sople Voy a agarrar, hoy sí Hoy sí ya estuvo Bueno, ahorita vamos a echarle la verdurita Ahí está, ve Qué rico, qué rico Qué rico Ahí está el cabalito, ya me echarle la verdurita Óyela, óyela Dígale, Rosy, ok, madame Vaya y echarle el cilantro Vaya, espera Vaya de casa, la madame, pollita Yo se le voy a echar regadito Para que la sopa se mire rica Para que se les antoje a los suscriptores Más que vean, se les alborota el hambre Más que no han comido la hora que ven los videos Vamos a buscar comer Vamos a buscar comer No, ya que no tengas hambre, mucha hambre Pero si miras un video de ellos Se te alborota el hambre de dando ya no tiene Hasta el teléfono le quiero ir a la vendita De la emoción Vamos a echarle el sabor Salita Esta sopa va a quedar riqui Huele al gusto Y le vamos a echar una sopa de pollo de fideos Qué delicia Fideos al gusto Soplenle ¿Qué más quieren? Salta para bajar riquisima Le van a echar la sopa Le pruebo el sabor Y otra vez Me cayó aguita caliente Me cayó aguita caliente Ya no puedo ganar con mi vida A verle el cajo a la madame que prevén el sabor Qué rica se deja suelta Me pone vueltas y ya casi está Esa me mando Le pide la madame que la mando para ver Vaya madame Vaya madame Usted va a probar porque está bien Uy Pero no lo tengo Soplalo Poquito que me da miedo No hay que desperdiciarla No hay que desperdiciarla De mi no se desperdicia De mi no se desperdicia No es que es que Le falta sabor Le falta sabor 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 de vivir mejor Si le falta sabor Sabor de la vida Será que le falta un poquito de sal Otro poquito de sal al gusto Así Suficiente Y un contumés Si tiene una cuchara Puedes agarrar después Suficiente Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay Con el pedazo Con el pedazo No No Es que yo si voy a agarrar para probarla Voy a sacar un poquito Para quemarme A ver Así caliente Si la botana vamos a comer Está bien Vamos a la sopa Bien agarrada Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahorita también? ¿Qué es el cariño? Es el papa ¡Bueno! Que sopa Que sopa Que sopa Vamos a tomar Si Me imagino que duelen las claras que duelen las claras ahhh la iva tiene quien me traiga limones yo tambien lo quiero ahorita yo tambien es que la anda y me traiga a venta yo los traia pero tu hijo me lo deseo 1.25 horas que vamos muy bonitos trago cienes tambien de paz no te me gusta vaya pues entonces nos vamos a despedir aqui con jose y los si bueno pues saluditos saluditos bendiciones para todos pa y sigalos a ellos tambien y sigalos a ellos